¿Cómo se puede liberar el mercado cambiato y se puede hacer en un solo día con dos condiciones? La primera es dentro de un plan macroeconómico integral bien consistente. La segunda es no imponerle entonces un valor al tipo de cambio, porque si no, uno no puede por un lado estar liberando y además de todo pretender que se libere en el valor que uno quiere. En todo caso lo que hay que ir pensando es que el dólar va a ir buscando su valor de equilibrio. En definitiva toda la economía, porque acá hay muchas áreas de precios que están controladas, reguladas, en algunos casos hay precios congelados desde hace muchísimos años, van a ir tendiendo a buscar un nuevo equilibrio, porque hay distorsiones de precios relativos manifiestas. No puede ser que un paquete de velas salga más que la cuenta de la luz. No puede ser tampoco que dos vecinos separados tan solo por una calle se saludan a la mañana y uno paga el gas cinco veces tal vez lo que lo paga el de enfrente. Bueno, este tipo de cosas va a haber que resolverlo y va a haber que meter mano y que van más allá de la liberación del tipo de cambio. Acá hay una cuestión central. Los precios se interinfluyen entre sí. Es decir, si sube la luz, obviamente va a subir la harina. Bueno, de la misma manera, si sube el tipo de cambio, el tipo de cambio afecta a los precios. Los precios afectan al tipo de cambio y el tipo de cambio afecta al resto de los precios, porque acá hay una cuestión de precios relativos que se tiene que resguardar. Y ahí surge un punto importante. Si uno examina los años del kirchnerismo, los precios se multiplicaron, digamos, en líneas generales, por 10. Ahora, el tipo de cambio, y ya no el tipo de cambio oficial, sino el tipo de cambio de blue. Cuidado, que como ha estado intervenido ese mercado, ese mercado presuntamente libre no es libre, no refleja plenamente el juego de la oferta y la demanda, lleva un atraso muy considerable, porque el dólar se multiplicó por 5 en vez de por 10. Entonces, una liberación del mercado cambiario va a tener efecto sobre los precios y los precios, a su vez, van a tener efecto sobre el tipo de cambio. Lo que aparece como una conquista del salario en dólares tan elevado, de lo cual ha hablado recientemente incluso la Presidente, en realidad lo que está reflejando es un dólar de fantasía, un tipo de cambio que no existe. El tipo de cambio no es un precio, porque no refleja la oferta y la demanda. El único oferente que hay al tipo de cambio que fija el gobierno, es el gobierno. Con los pocos o ya ningunos dólares que le quedan.